hola bienvenidos a cobayas colombia en este vídeo les vamos a mostrar nuestra ruquina diaria por la mañana como pueden ver la casa está sucia desordenada y le falta comida así que en este vídeo van a ver cómo es que lo hacemos así que comencemos bueno ahí ya levanté las colquinas para iluminación al lugar ahora vamos a limpiar el segundo piso con la pala recojo con el popó y residuos que hay en el capeque blanco del segundo piso algunas veces charlotte no me deja limpiar debido a que es muy curiosa y se mete en la pala ahí estamos limpiando algunos residuos que cayó en el plato de comida luego ese se cambiará para mantener la higiene del lugar limpia como pueden ver ahí se mete y no me deja luego de tener el segundo piso limpio vamos a llenar la arena es que no es de colombia una empresa que vende estos productos para conejos y cobayas acá en bogotá colombia esa nena la compre que es una nena y un comedero tiene barras de mercados para sujetar el heno donde fácilmente chanlotte puede alimentarse eso se cierra y así no se escapa el heno ahora vamos a llenar el plato de pienso este pienso también lo he comprado con la misma empresa siempre en las mañanas le doy dos cucharas soperas que se equivalen a 30 gramos y eso es la cantidad que una cobaya menor de 15 meses debe comer ahí estoy recogiendo un poco de pienso que se ha caído ya para terminar todo esto yo le doy cubos de alfalfa y avena también de colombia rabbit aquí en el pit esto se lo doy cada una vez a la semana o dos debido a que la alfalfa igual tiene varios nucleantes que pueden sobrecargar el sistema de la cobaya ahora vamos a llenar o cambiar mejor dicho el agua de chanlotte debido a que todo eso se hace una vez al día para que tenga agua fresca y fría ya la cambiamos y ahora la vamos a colocar en el lugar donde la cobaya podrá tomar no tiene que ser muy alto ni muy bajo a una altura media donde la cobaya no tenga que agacharse ni tampoco hacer un esfuerzo para alcanzar el agua listo después de haber terminado todo en el segundo piso vamos al primer piso lo que hacemos es limpiar todo el popó del primer piso que es un poco más grande también sacudimos la cama y el grupo para recoger todos sus desechos ya es terminado todo eso colocamos nuestros grupos y camas en su lugar bueno para las en la zona donde esto hace mucho frío entonces le pongo ese es a ese guante de pelos para darle calor ponemos la cama en su lugar y ya la esquina era se que siempre se la cambio por la mañana por la noche Ya luego de haber limpiado todas las aulas, ya recogido con el popó, darle comida, lo último que hago es abrirle un espacio o abrirle mejor una puerta donde Sherlock puede salir a recoger alrededor de su jaula o cojal, obviamente el espacio está adaptado para ella, así que no cogerá ningún peligro, bueno espero que este video les haya gustado mucho, denle like y compártelo con tus amigos, ya terminamos a las 9 y 15, así que adiós. ¡Gracias!